Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy G-Dracon y me acompaña Kefren Y aquí estamos, vamos a, antes que nada, vamos a presentar a nuestro amigo de esta sección Que no es nueva, pero tampoco es vieja, que es el rincón del gamer Y bueno, Kefren, pues nos viene a hacer el favor de apoyarnos en esta nueva sección Y él tiene su... Sí, me voy a hacerle el favor aquí al buen Draco Así es, y viene aquí, pues promocionando su canal también Que es prácticamente de Nintendo, ¿no? Pues he subido ya de varias cosas, este... Regularmente, pues sí me concentro más en Nintendo y Playstation Que son las consolas que ahorita tengo Ajá Este, Xbox, pues no te podré decir porque no tengo un Xbox Pero pues sí, ahí van a encontrar un poquito de todo de este mundo Así es, y bueno, me gusta su canal porque haces gameplays, habla sobre las consolas Si tiene algo técnico que disipar sus dudas en cuanto a Nintendo Todas las consolas, Wii, Super Nintendo, Nintendo Todo lo que sea de Nintendo, pues es donde más, este... Le doy porque soy más Nintendo, si no sé Entonces, Kefren les podrá ayudar y solucionar sus dudas ¿De juegos nos podrás recomendar? Ahorita rápidamente recomendarnos alguno Juegos, ahorita el juego que estoy jugando es este... Uncharted de Nate and Ray Collection Que es como la recopilación de los tres juegos de Uncharted para la Playstation 4 Está muy, muy bueno La verdad, este... Bueno, tener tres juegos en uno, pues siempre es bueno, ¿no? Y más juegos que son de gran calidad Ok, bueno, entonces esto es para Playstation 4 Para Playstation 4 ¿Y de Nintendo? De Nintendo, ahorita el que yo te recomendaría sería Star Fox No muchos lo han jugado Este, tú ya lo viste un poquito Ya lo probé Este... Es un juegazo Complicador en el manejo de los tanquecitos Ajá Las miras y el control Pero es para mentes ya, este... O para agilizar las mentes, ¿no? Las dos Como tu mentalidad simétrica para... Exactamente Para poder controlar el juego Para poderlo... Para poderlo armar, aunque sea, ¿no? Un poquillo Hacer algo ahí, avanzar por lo menos dos misiones Pero muy buen juego, me gustó los gráficos Y están difícil Lo que me gustan de los juegos como Star Fox Es la dificultad Que no cualquier juego te lo brindan Hoy en día, ¿no? ¿Y tú qué juegos has estado jugando, mi buen dracón? Pues ahorita he estado jugando... Me cayó la... La depre En estos momentos el... La... Está jugando el de Barbie, seguramente Barbies No, estoy jugando los Assassin's Creed El que más me gustó, este... Black Flag No Lo estoy retomando otra vez Y bueno, ahí estuvimos probando, ya sabes The Sword of Mine Que hicimos una serie de capítulos Está muy buena, por cierto Este... Ya el último capítulo ya la llega así Bien... Bien dramática Pero vean toda la serie Y vean toda la serie Pensé que no lo iba a terminar Sinceramente Pero sí se acabó Eh... Otro que estoy jugando ahorita Al vapor Al 100% Es Gears of War 4 Está... De lujo Ese no lo he probado ¿Qué tal? Está... Bueno, para los que somos fans de Gears Creo que sí está muy bien el juego Retomó... No dejó sus raíces Retomó cosas nuevas Para los nuevos chavos Y respetó la vieja escuela Entonces está muy bueno Y... ¿Mejor que los anteriores? ¿O...? Gráficamente sí Muy superior a los anteriores ¿Y en cuanto a gameplay? En gameplay es básicamente lo mismo Es básicamente lo mismo Eh... Ya saben disparar Este... Shooters y todo eso Eh... Es lo mismo A la historia fue lo... Yo creo que lo único Que nos quedó de ver Un poquito ¿Entonces estás cuando empecé? Empecé así es afirmativamente ¿En el One? No, ya no Ya este... Estoy pensando seriamente En el One O en alguna consola Pero ya lo veremos En el próximo año Y... Dependiendo de lo que nos muestre ¿Hasta 2018? No... Eh... Sí A lo mejor sí Pero estoy esperando Lo que me vaya a ofrecer El Switch En este caso No, ya Este... Ya ves que le habíamos comentado Esa situación Lo había comentado Pero eso vamos a hablar Un poquito más adelante Ya Ajá Ya más adelante Entonces pues Vamos a esperarnos Un poquito más Vale Pues sale Pues vamos a iniciar Esto que es Gamermex Y el Rincón del Gamer Pues vamos a iniciar Con esta nueva sección Y bueno Vamos a hablar Del primer tema Que es ¿Cómo hablan los gamers? Y más este Enfocado a que A qué aspecto Bueno Vamos a... Para que me entiendan El vocabulario O los idiomas Que se van generando Las... Como los modismos ¿No? Que vamos usando Ajá Porque por ejemplo Antes no existía Esta palabra de lag No existía este... El... El... ¿Cómo le llaman? Lo que es común ahorita Que te quedas en un solo lugar Matando a gente Este... Ser el campero ¿No? El típico campero Esa palabra también No la conocíamos El... El que abandona las partidas El... El... El out Del in Eh... Ahorita hay un modismo Mucho en los juegos Que es el... La GG La abritura GG Ajá O... Deterioran... Deterioran nuestro lenguaje común Coloquial Pues creo que... Este... En general pues Está bien Porque... Pues... A fin de cuentas Es una forma de expresarse Y una forma de expresarse Más fácil Y como para entrarle Digamos leal mame Güey De esto de... Ser gamer ¿No? O sea como que buscamos Muchas veces como en todo Una forma de pertenecer Güey O de identificarnos De alguna manera Y pues Con el lenguaje Pues obviamente Pues lo hacemos Güey ¿Quién no ha utilizado Como dices no? Alguna de esas frases Como Ah es helado O cosas así No hasta muchas veces Utilizamos ya la Típica frase de Es el niño rata ¿No? El niño rata Por ejemplo También para denominar A alguien ¿No? Si ya te hacen gamers Hay apodos ¿No? Según tu forma de jugar O tu estilo de jugar Si y que bueno También ahí Mientras no ofendas a nadie Pues ya siento que Todo se vale ¿No? Híjole Esa parte es complicada Si y una vez que empiezas ya Bueno a ofender Alguien más Siento que es cuando Es lo malo de esto Yo siento que sí Y es la parte complicada De los otros jugadores Porque aunque seas Yo ya no voy a catalogar edades Tanto adultos como menores Somos dados a decir En algún momento Un punto específico del juego De ser una grosería Y más que esa incompetencia En este caso en línea Pues más ¿No? El no permitir una ofensa De alguien No una ofensa Sino que alguien te gane Este Sueltas una mala palabra ¿No? Una ofensa para Pero también depende Este Como te ganes ¿No? Porque bueno Ya sería como entrar En otro tema Pero a mi que He estado jugando Sobre todo en Playstation 4 O FIFA 16 Este Muchos cuando te van ganando Se burlan Empiezan a hacer jugadas Que no harían Si fueran perdiendo Cosas así Y son malos ganadores O sea Aunque te vayan ganando Bien Son malos ganadores Así es Pero no lo hagas tú Porque ahí es donde Ya ahí se te empiezan Los insultos Pero Aprende a jugar El noob Maldito noob Ajá Sí Sí Y cuando te ganan El típico También otra debiatura El LOL ¿No? El LOL Que ya tiene a su ratito Esta palabra Sí bueno Pues es un lenguaje Que Pues Hemos desarrollado Sí es bonito Sí es bonito Pero Es imparable También es como Voy a decirlo así Un mal necesario ¿No? Porque al final de cuentas Es como un desahogo Para los que ya Por ejemplo tú y yo En mi caso Que trabajamos Y que estás estresado Y dices Voy a poner mi juego favorito Las retas para desahogarme De mi estrés del día Y te pones a jugar Y pues Se te salen las malas palabrotas De repente ¿No? La frustración del juego Pero Que luego termines Hasta más estresado De estar jugando Que de lo que ya Ya has llegado Sí eso sí Pero sí siempre es bueno Llegarte a echar una partida Luego dices No no Me he hecho una partida Ya para desestresarme Y te clavas unas 2-3 horas Ahí mínimo Sí eso sí es Es típico De un gamer Y más cuando te apagas La consola Y sabes Tiesto Tiesto No sé si te ha pasado Que Bueno estás jugando En línea Pierdes Ya sea bien o mal Que como que Hasta te enojas contigo Y alguien te habla Y así como que No me hables ahorita Porque te voy a mandar A ver Los que tienen novio Sabrán Sabrán de esas situaciones Cuando se pelean Con sus novios Nadie me toque Así es Pues bueno Algo positivo Alguna cosa positiva Que mencionas Sobre el lenguaje Pues que esto Siempre se ha estado dando Creo que desde que Se inventaron los SMS Que siempre buscamos Este como Acortar palabras O crear nuestro propio lenguaje Para hacerlo más rápido Y más eficaz Pues desde ahí viene esto Y se va a seguir evolucionando Bueno Mientras no deforme La escritura Formal Porque ya se está viniendo Viniendo Sí se viene dando Desde hace un rato Y más Este En las escuelas Con los chavos Mientras no le pegue ahí Estoy de acuerdo O sea Esto no es formal Mandar un mensaje Mandar un Un Whatsapp Un SMS Como dices No es malo Pero ya cuando lo haces En un trabajo En una presentación En algo Que ya es más Formal Valga la redundancia Entonces sí Ya le veo complicaciones Como que hay que separar Los dos mundos ¿No? Una cosa es el gaming O estar con los cuates Cotorreando Y otra pues ya Como dices Están en la escuela En el trabajo Y pues ya Obviamente hay lugares En los que no puedes usar Ese tipo de De lenguaje Exactamente Pues muy bien Algo malo Pues bueno Creo que lo acabo de mencionar Algo malo Creo que fue lo que dijimos Creo que no vimos nada bueno Puras cosas malas En fin Pues bueno ¿Algo más Te quieres agregar ¿Qué quieres agregar Sobre esto? Pues que Siempre lo usen Siempre sin intentar Ofender a nadie ¿No? Eso sí Creo que es lo principal Si bueno Estás con tu cuate Pues sí Siempre es decirle Como Ay maldito nubio Eso Pero pues es relajo Entre cuates Cuando no conoces a alguien Pues sí Luego Hay gente que sí Se lo puede tomar Muy en serio Y pues sí Sí se siente Perdón Peco Tengo que decir Yo sí lo hago mucho En línea Y más en Gears En Gears Y en Battlefield Me frustro mucho Y empiezo a decir Palabrosas Apago el micrófono Obviamente Y ahí ya empiezo A soltarlas Y hay veces Que tienes el micrófono Prendido sin querer Por ejemplo El típico tipo Que te sale por la espalda Y te mata Y ya sientes Que vas a ganar Y dices Hijo de Ya sabré ¿No? Aquí el pii ¿No? No sé si pues Ni modo Es la vacía Se llegan a salir ¿No? El calor Es el calor Lo puedes controlar Sobre todo en ese momento Como tan visceral Que está muy metido Muy clavado en la partida Pues está cañón Contornado Sí No sé si te lo hagas Pero pues bueno Vámonos al siguiente tema Pues bueno Ahora vamos a hablar Muchachones Vamos a hablar Sobre lo que esperamos De las nuevas consolas De las nuevas consolas Que por ahí se Anuncia Project Scorpio Que es una de las Que va a venir A pesar de que ya digo Microsoft que no va a estar En E3 Cosa que se Me hace triste Porque esperaba ver algo Aunque sea una De Emos o algo Pero pues dicen Que no va a estar PlayStation todavía No nos anuncia nada Menciona una como esa Igual ¿No? No supimos si era Slim O que onda Pero El Slim y la Pro Pues ya la tenemos Pero pues Yo me imagino Que si Microsoft Viene con el Scorpio Que va a ser Muchísimo más potente Pues también Sony Debe tener algo ahí ¿No? Yo Bueno Ajá Yo creo que Más que nada Ya Sony ya se quedó ahí O sea Ya no va a sacar Nueva consola ¿Crees? Yo creo que sí ¿Crees? Yo creo que es Sony Es competencia Al final de cuentas Pero yo siento que En este caso Microsoft Se está yendo por otro lado Por la unión del gaming O sea Quiere unificar Todas las plataformas gaming Más que nada Las plataformas gaming Las plataformas Xbox Exactamente Y eso lo va a lograr Con Scorpion O sea Tratar de emparejar A lo mejor un PC Una PC Master Ray Creo que por ahí va La onda La tira de Microsoft La onda es que Bueno Yo también veo que Aquí las consolas Bueno Tanto Playstation Como Xbox Como que ya le están Tirando mucho Al gaming de PC O a las capacidades De una PC Cuando realmente Una consola Nunca ha estado Ni llegará Ni llegará Y es que está muy cabrón Porque es una Es una tecnología Muy cara Sí Simplemente tú Con tu mataco ¿Cuánto Le has invertido? Así Aproximadamente Unos 15 mil Más o menos Imagínate Todo eso adaptado A una consola Obviamente te va a salir Más caro Porque te ven también La marca Sí Y digo que en 6 mil Siento que me quede corto Al final de cuentas Pero bueno Esperamos eso De Xbox Tú dices que Playstation Va a sacar Yo digo que Va a preparar algo No sé si la saquen En E3 O nos anuncien En algo en E3 Por la ausencia De Scorpion Yo creo que ya Playstation No se va a sentir Presionado Así que yo creo Que chance La guardan Hasta el próximo E3 Hasta 2018 Nos presentan Ya lo que es Bien Scorpio Y la nueva Playstation 4.9 No sé Es lo que yo siento Son mis visiones O mis fumaderas Porque la neta No creo que se quede Con el Pro Que es ligeramente Más poderoso Que un Play 4 Es que Es lo que te iba a comentar Como que Sony se dejó ir Por la realidad virtual O la realidad avanzada Y por eso Fue el Pro Para los estudiantes De realidad avanzada Pero Microsoft no Se fue con Ok te voy a dar Realidad avanzada Pero además Te voy a dar un poder Para que tus juegos Corran a 4K O sea Quiero Mi consola Quiero equipararla Y más o menos Que esté tocando Los talones De una PC Master Race Entonces Si yo le veo Más potencial A Microsoft O al Xbox Scorpio Que a la de Sony Aguas por ahí Porque vemos Comenzados también Que la realidad vital Quien sabe Si vaya a funcionar Y la neta Con eso Yo también siento Que Tanto con la realidad virtual Como que en el 4K Las empresas Están equivocando Si No es momento Todavía del 4K Creo que todavía Tienen que enfocarse En el 1080 Y a 60 cuadros Por segundo Eso es lo que Yo creo que Tendría que ser Lo primordial Antes de avanzar A 4K Porque no me sirve De nada Que tenga un juego Que tiene 30 FPS Con caídas A 4K Aunque se vea Muy bonito Pues no me sirve De nada Que sea un juego Inestable Exactamente Más que nada Que esté fluido Como dices tú En los FPS Ya aunque sea 720 O sea ya le perdí 720 Pero hay FPS fluidos Y no lo están dando Sinceramente Muchos juegos Nuevos No los están dando No los están dando No los están dando No los están dando Gracias.